Muchas gracias, primero que todo me siento muy contento, muy honrado de estar aquí en la hermana República Bolivariana de Venezuela. Esta es una cumbre muy importante para todos los latinoamericanos y como Panamá es miembro de esta gran comunidad, estamos aquí haciendo presente para que cada vez la comunidad latinoamericana se haga valer más en la economía mundial.